Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que tá' bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Ok, dámela que tá' bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta